Música Madrugadita llanera, como quisiera contigo hablar de mis penas. Este dolor que me mata, muy lentamente me lo causó Marisela. Cuanto en ella más creía, la vida feliz pasaba, sin pensar en el engaño. Mis caricias yo le daba, y la ingrata su cariño, a otro amor se lo entregaba. En vano juro quererme, en una tarde de mayo, yo que en el amorecido. Como el sol de los veranos, triste y solo con mis penas, por el llano iré llorando. Música Música Le di el corazón abierto, limpio de penas, como una flor sabanera. Cuanto en ella más creía, la vida feliz pasaba, sin pensar en el engaño. Mis caricias yo le daba, y la ingrata su cariño, a otro amor se lo entregaba. Música En vano juro quererme, en una tarde de mayo, yo que en el amorecido. Como el sol de los veranos, triste y solo con mis penas, por el llano iré llorando. Música